Ay, trajo apasionada pa' que te acuerdes de mi Pa' que te pasies con otro todo se me pide a mí Y si quieres y si puedes y si no tú lo sabrás No te necesito pa' nada Comprometete conmigo y que renieguen los demás Ay, vieja No, yo tengo mejores frutos, poray Yo no te quiero pa' nada Vieja barricona, vieja panzona Ay, te ves de ver, soledicado al que te anda pretendiendo Con ese novillo no harás de veras, de veras no No tiene donde se le atore la coyunda Un cuerno lo tiene gacho y el otro se le cayó A ver, sargento Heriberto, écheme un trompetazo en honor de esta mujer Y el pretendiente que la acompaña Otro, otro Así les tembló a ser güey viejo que se anda pretendiendo Pero acá tú viejo, como el pollo de la tía Gleta Pelón pero muy jugador Si mañana o el pasado te vuelvo a ver por aquí He de hacer los cuernos leña pa' que se acuerden de mí Ay, paisano dentro de bonito Me bailan los talones Vieja Óyeme bien lo que te voy a decir Tú eres como la mujer barbuda Que desde lejos le saluda Con ese novillo no harás de veras, de veras no Un cuerno lo tiene gacho y el otro se le cayó Oh, 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 oh Gracias por ver el video.